Somos cubanos, españoles africanos Somos la mezcla perfecta, a combinación más pura Cubano la más grande creación Somos cubanos, españoles africanos Bendito sea el señor Por darnos tanta pimienta, tanta sabrosura y tanto corazón Somos cubanos, españoles africanos A donde quiera que vamos ponemos la cosa buena Somos candela y gozamos más que gusto Somos cubanos, permiso, permiso Permiso, permiso de llegar a los cubanos A recogerlo de... Somos cubanos, españoles africanos Si quieren verlos feliz Pongan un lechón a sábado en la mesa y una cazuela conmigo Y papita frita Y platano mauro pa' charly Y ensalada a mi un lairo De cervecita y chifra Porque tú vas como tu come Si Bruca, 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 bruca Manigua de grito, baila De cervecita y chifra Señor